Son mujeres, luchadoras y merecedoras de un homenaje. El Consejo de la Mujer ha dado a conocer los nombres de las reconocidas 2015, unos premios municipales que ensalzan el trabajo de un selecto grupo de mujeres que lucha por la igualdad en siete áreas. En el apartado de Solidaridad y Voluntariado Reconocidas 2015, Aglae Jiménez, organizadora de eventos y festivales benéficos en la ciudad y miembro activo del movimiento asociativo. La trabajadora reconocida este año, Toñi Pastrana, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete, AMEPAP. En deportes, galardón más que merecido a las chicas del equipo de fútbol femenino, Fundación Nexus, con un histórico ascenso a primera división en 2014 y más de 2.200 jóvenes de Castilla-La Mancha en movimiento. En cultura, tres corales, Sándalo, María Auxiliadora y El Pilar, formadas íntegramente por mujeres y con más de 20 años de historia deleitando a la ciudad de Albacete. En medios de comunicación, distinción para Lolita Aroca, cuya voz permanece aún en el recuerdo imborrable de muchos albaceteños. En el área de servicio público se reconoce el trabajo a María Luisa Celorrio, actualmente coordinadora de la Unidad de Conductas Adictivas. Y el reconocidas 2015 a toda una vida luchando por la igualdad, recae este año en Encarnación Rodríguez. Es imagen de esfuerzo y superación al mando del grupo empresarial AMIAP, Asociación de Personas con Discapacidad de la provincia.